En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta celebración eucarística en este día tan especial, en el que celebramos el nacimiento de Cristo, nuestro Salvador. El Señor Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que sin dejar de ser Dios, asume nuestra condición humana y nace para compartir contigo su amor, su misericordia, para perdonar tus faltas, pero también para llamarte a la vocación de ser Hijo de Dios, a la vocación de abrir tu corazón al amor de Dios, a la vocación también de corresponder a esa misericordia divina con el agradecimiento. Vamos a prepararnos para celebrar dignamente la Eucaristía con el corazón desbordante de agradecimiento y de felicidad, pero también con humildad, reconociendo que somos débiles y, por lo tanto, pecadores. Guardamos un momento de silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. O Dios, que de modo admirable has creado al hombre a tu imagen y semejanza, y de un modo más admirable todavía restableciste su dignidad por Jesucristo, concédenos compartir la vida divina de Aquel que hoy se ha dignado compartir con el hombre la condición humana. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Isaías Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la buena nueva, que pregona la victoria, que dice a Sion, tu Dios es rey. Escucha, tus vigías gritan, cantan a coro, porque ven cara a cara al Señor que vuelve a Sion. Romped a cantar a coro, ruinas de Jerusalén, que el Señor consuela a su pueblo, rescata a Jerusalén. El Señor desnuda su santo brazo a la vista de todas las naciones y verán los confines de la tierra la victoria de nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Tañed la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos. Con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Lectura de la carta a los hebreos. En distintas ocasiones y de muchas maneras, habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo, y por medio del cual ha ido realizando las edades del mundo. Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa. Y, habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de su majestad en las alturas. Tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. Pues, ¿a qué ángel dijo jamás? Hijo mío, eres tú, hoy te he engendrado. O, yo seré para él un padre, y él se hará para mí un hijo. Y en otro pasaje, al introducir en el mundo al primogénito, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Aleluya, creo en ti. Aleluya, creo en el amor. Aleluya, Jesús ha nacido. Gloria y alabanza a Él. Aleluya, Jesús ha nacido. Aleluya, Jesús ha nacido. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió. La palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Al mundo vino y en el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de Dios, si creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Hoy es uno de los días más bellos y bonitos del calendario litúrgico cristiano, porque celebramos que el Hijo de Dios, por amor, se hizo hombre sin dejar de ser Dios, para compartir su misericordia con cada uno de nosotros. Os he hablado en otras ocasiones de aquello que dijo Jean Guitton, un filósofo francés, y que escribió después en un libro Silencio sobre lo esencial, donde señalaba que muchas veces la Iglesia, sin mentir, estaba dejando de expresar la verdad plena y completa de lo que significa la revelación de Dios a los hombres, y que sin ser una mentira, si era una falsa verdad, puesto que era una verdad incompleta. Yo tengo la impresión que muchas veces, cuando hablamos de la Navidad, nos olvidamos de parte de esa verdad plena. Y hablamos de una parte de la verdad, pero no de toda la verdad. Decimos que el Hijo de Dios se ha encarnado, que el Hijo de Dios se hizo hombre para perdonar nuestras culpas y pecados. Y eso es cierto, pero no solo se hizo hombre para perdonar nuestras culpas y pecados. La Biblia, la antropología cristiana, nos enseña que Dios nos crea a su imagen y semejanza. Y porque nos crea a su imagen y semejanza, nos da el alma, que es la parte inmortal del ser humano. Es el hálito, el aliento de Dios. Pero junto con el alma, el Señor, al crearnos a su imagen y semejanza, nos da otros muchos dones. Por ejemplo, el don de la libertad. Ningún otro animal es libre. Nosotros sí lo somos. Haciendo uso de la libertad, podemos decidir hacer el bien o hacer el mal. Haciendo uso de la libertad, podemos decidir no sólo qué queremos hacer, qué nos apetece comer hoy, qué vestido nos vamos a poner para celebrar la fiesta que hoy celebramos, sino también la libertad nos da la posibilidad de decirle a Dios que sí o que no. Y por lo tanto, nos da la posibilidad de decidir no sólo qué queremos hacer, sino quién queremos ser. y esto es lo que normalmente se omite en la fiesta de la Navidad. Hablamos de que Dios ha hablado por medio de su Hijo Jesús para salvarnos, pero nos olvidamos de que también Dios ha hablado por medio de su Hijo Jesús para llamarte a algo que ningún ser humano, ninguna criatura nunca hubiera podido sospechar. te llama ser su Hijo, te llama a que abriéndole tú tu corazón puedas disfrutar de los dones que sólo disfrutan aquellos que son hijos verdaderos. Cristo, su único Hijo, asumió nuestra condición humana para compartir su vida con nosotros y por lo tanto viene a perdonarte los pecados, pero también viene a decirte eres elevado a la dignidad de Hijo si quieres, eres elevado a la dignidad de Hijo adoptivo de Dios Padre si aceptas este regalo que el Señor viene a concederte y que implica este regalo, implica que nosotros con Dios no podemos tener una relación basada solamente en el miedo o en la petición, en el miedo de aquellos que temen al Todopoderoso y quieren llevarse con Él para que las cosechas sean buenas, para que no tengan enfermedades sus miembros de la familia, para que tengan un buen trabajo y Dios sea propicio con ellos, ni tampoco solamente, lógicamente por interés, venir solo a pedir y cuando creo que estoy necesitado, Dios quiere tener contigo una relación de Padre Hijo, del Padre que se acerca al Hijo, del Padre que le agasaja al Hijo, del Padre que ama al Hijo, pero no lo olvides, si decides abrir tu corazón a Cristo, no solo el Hijo recibe el amor del Padre, el Hijo también tiene obligaciones. Queridos amigos, somos tan afortunados que el Hijo de Dios asumiera nuestra condición humana, no solo nos habla del triunfo del amor sobre el pecado, si también nos habla de la generosidad y grandeza de Dios que quiere que tú disfrutes de su amor y de su vida, que quiere que tú puedas disfrutar de los dones a los que solo los hijos tienen derechos, el don del amor, de la misericordia divina, de la paz y de la esperanza que Dios da a sus hijos. Por lo tanto, aprende a reconocer los regalos que Dios te da y haz una decisión voluntaria y libre. ¿Decides acoger el amor de Dios? No le maltrates. ¿Decides acoger el amor de Dios? Sabes que también tienes deberes, no solo derechos. No solo puedes venir a misa cuando te apetece o cuando tienes algo que pedir. No solo puedes y debes venir a misa cuando estás desesperanzado y quieres encontrar esperanza en él. Tienes que venir a misa, tienes que hablar con Dios porque es tu padre. Cuando haya dificultades o cuando no las haya, cuando estés necesitado o cuando no tengas nada que pedirle, Dios es tu padre, Dios te espera. Y por lo tanto, es importante que entendamos que la Navidad no solo significa que Cristo viene a perdonar nuestros pecados, sino también que Dios viene a compartir con nosotros su amor y su vida divina. Y el cristianismo que es la religión de la encarnación y del encuentro entre Dios y los hombres es también la religión del amor recíproco. Dios viene a darte, pero tú también tienes que corresponderle. ¿Y qué puedes darle tú a Dios? En primer lugar, con humildad tu miseria, tu pecado, porque creemos y confiamos que el amor de Dios es más grande que el pecado del ser humano. San Pablo dirá, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En segundo lugar, después de darle al Señor tu miseria, también tu amor, también tu agradecimiento, también tu deseo de corresponder a Dios, de que no sea un Dios que ocupa un lugar marginal en tu vida, sino que sea el Señor que ocupa el primer lugar en tu corazón. La luz vino a los suyos, decía el Evangelio según San Juan, el prólogo de San Juan, pero los suyos no la recibieron. Y no recibimos la luz cuando solo buscamos a Dios por interés. Y no recibimos la luz cuando en lugar de corresponder a Dios pensamos que Dios puede vivir sin mi amor, sin mi cariño, sin mi agradecimiento. Puede vivir, pero no quiere vivir sin tu amor, no quiere vivir sin tu agradecimiento, no quiere vivir sin que tú le abras tu corazón. Por eso envió a Cristo. Él nos habla del amor de Dios, de un Dios al que le importas, de un Dios que te quiere. Aunque no comprendas sus planes, te ama. Aunque no comprendas cómo va a llevar a cabo esa obra del amor y de la salvación en tu corazón, fíate de él, te quiere. Pídele ayuda porque estás necesitado, pídele perdón porque eres débil y tienes miseria, pero también lucha por corresponder a Dios. ábrele tu corazón que encuentre un corazón que tiene miseria, pero también amor. Aquella frase de Quevedo que encierra un tratado completo de teología, polvo soy, Señor, pero polvo enamorado. Que así sean nuestras vidas. Nos ponemos en pie. Vamos a rezar, profesar el credo y cuando lleguemos a la parte donde decimos y se hizo hombre, haremos una pausa y como signo de respeto y gratitud ante el nacimiento de Cristo nos arrodillaremos. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subía al cielo y está asentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios, nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia para que sea fiel a la misión que Cristo le encomendó de llevar la buena noticia al Evangelio a todos los hombres, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, los enfermos, las personas que están en paro. Pedimos especialmente por aquellos que no tienen fe y ante las cruces de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios, en el respeto a su santo nombre, para que en ella se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos también por los novios que se preparan para contraer matrimonio, para que aprendan a amarse como Cristo ama a la Iglesia, a entregarse como Cristo se entregó por nosotros, roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida consagrada para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona desde su inicio que es la concepción hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo que suente con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que nacen en la noche buena. Que suente con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que nacen en la noche buena. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, la ofrenda de este día solemne en el que se manifestó el sacrificio perfecto de nuestra reconciliación y comenzó para nosotros la plenitud del culto divino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Nos tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de tus hijos, Eduardo, Margarita, Carlos y Clara Rosa, que en Cristo fundaron una nueva familia, Iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de aquel día se prolongue a lo largo de toda su vida. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Tomás, Adela y Eva. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Dios te concedió el don de la libertad, no sólo para que decidieras qué quieres comer, qué ropa quieres ponerte, en qué deseas emplear tu tiempo. Te concedió ese don para que ante todo decidieras quién quieres ser. Si quieres ser hijo suyo, si deseas aceptar su misericordia y su amor, si aceptas el regalo de la salvación y de la vida eterna. Pero ese regalo implica también unas obligaciones, implica que recibes el amor de Dios, pero que tienes también que corresponder a Dios con humildad y con agradecimiento. El cristianismo es la religión del amor recíproco, del Dios que se acerca al hombre, del hombre que libremente le abre su corazón, como María que dijo fíat, sí, hágase tu voluntad. Vamos a rezar juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. El Padre de Dios, el Padre de Dios, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente, a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. 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 Gracias por ver el video 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 Oremos Dios de misericordia Gracias por ver el video Contestáis a cada invocación Amén Y la bendición de Dios Dios todopoderoso Gracias por ver el video Y la bendición de Dios